hola muy buenas a todos chicos como están aquí a ver comentando para el canal de versito 98 y este esta vez estaremos en un nuevo vídeo de genshin impas como siempre ustedes saben bueno el motivo del siguiente vídeo es porque el anterior vídeo no puede grabar bien lo que venía haciendo el micro lo tenía desajustado un poquito así que esta vez lo vamos a hacer correctamente básicamente estamos a pocas semanas del rerun de ayaka como pueden ver sólo quedan 13 días y pues obviamente estoy bastante emocionado porque llevo esperando el rerun de ayaka desde hace como un par de meses más o menos y estaba ahorrando para poder sacar todas sus constelaciones la vez pasada les mostré que la tengo hasta la constelación de nivel 2 para sacar la 3 la 4 la 5 y la 6 y de ahí tirar por shenheim todas las que me vayan a salir a ver si aunque sea fijo me van a salir al menos hasta la nivel de nivel 2 pero si puedo sacar hasta las 6 cosa que requeriría que gane todos los 50 50 con ayaka pues mejor mientras más suerte mejor bueno lo dicho vamos a venir acá vamos a agarrar estos cristalopteros para poder hacer más resina condensada y vamos a proceder a acceder las típicas misiones diarias y de mientras vamos a venir acá son sencillas las misiones diarias son más complicadas que digamos y vamos a jugar arriba alguien se está preparando su sopita de macaco ahí pero la dejó ahí encendida se le va a quemar vamos a escalar para acá ahí ahí y listo esta va a ser un poquito sencillo porque lo recomendable aquí es mojar a los a los estos y después y así se le quita el escudo al mago del abismo sencillo y práctico siguiente una grata sorpresa creo que vamos a ir acá rapidito porque me queda poco tiempo para gastar la resina ala no tengo energía para escalar pero un poquito para recuperar estamina vamos arriba así también por cierto noticias muy emocionada también por el nuevo lanzamiento de rc nivel 4 el remake que van a sacar los de capto y se ve que va a estar muy interesante uy adiós le jugó mala pasada la lluvia a los enemigos ya pues si lo dicho voy a estar comprando lo que bien siendo el regreso en el 4 remake desde el día uno ala ya me congelé ahí adiós para un pecho de hielo yo pensé que todo se protegía contra la interrupción pero hasta cierto punto nomas o sea, corazón uff, muerto ah, pues si, como les decía, voy a estar comprando el Resident Evil 4 Remake de este día 1 así que lo voy a estar ahí jugando en el canal vamos a estar haciendo directitos voy a ver si en el primer capítulo lo hago como video, así como este para que vean la máxima calidad posible del Resident Evil 4 Remake en Playstation 5 y lo siguiente ya si lo voy a estar haciendo directos porque me resulta más práctico la verdad, tal vez más adelante muy pronto, cuando termine hacer unas renovaciones que tengo planeado al cuarto, ahí si podría hacer videos grabados o directos con mi voz ya que son muy limitados los momentos en los que puedo hacer este tipo de actividades de subir contenido con mi voz por el hecho de que tengo un vecino de que pone mucha música y ustedes saben que la música da copyright y con eso puedo meterme a problemas con Youtube y no quiero arriesgar todo lo que he hecho estos últimos años para levantar el canal poco a poquito así que no me lo voy a jugar a ver esta es de la sorpresa esta vamos aca creo que no tengo espacio para hacer más resina concentrada a ver no ya no tengo espacio eh vamos a conseguir esto esta aca regala rudor quiere hacer un regalo a ver si tengo dinero vamos esto es bastante simple solo quiere entregar esto te ponen como repartidor del uber o algo y vamos a ver también voy a estar haciendo lo que van haciendo el nuevo evento como se llama alito viento florido pero esto lo voy a estar haciendo en directo así porque tomaría demasiado estar haciendo videos pero va a estar bastante entrenido tengo una amiga que ya lo jugo y dice que esta bastante bueno yo no lo pude jugar por el trabajo y decidí acumularlo hasta hoy para ver si le desbloqueaban bastantes fases porque va por fases vamos y con esto ya terminaremos los encargos diarios y podríamos ir a reclamar las recompensas del día pero antes de eso obviamente vamos a ir también a farmear un poquito hacer algo más no el video no va a terminar solo con las comisiones diarias porque si no sería demasiado aburrido ah me falta bastante para liberar eso vamos vamos por mis frutos y la tarea vale ahora lo que necesito es liberar espacio para los artefactos así que vamos a destruir unos cuantos de tres estrellas o cuatro estrellas vamos a sacar aquí está aquí está vamos a darle por acá destruir auto añadir no tengo suficiente ese vamos a darle por aquí vamos a tomar tiempo si vamos a darle mejor aquí de un solo le doy auto añadir los de tres estrellas y ahí estaría vamos a darle unos cuantos listo vamos acá ya ya tenemos espacio vamos a ir a farmear lo de kazuha si sin problemita pero con 20 obviamente desafío multi un jugador y vamos a seleccionar nuestro buen amigo bendigui básicamente esos van a ser mis planes con lo que respecta al genshin voy a estar ahorrando ahorita bastante acercando comisiones haciendo eventos ir a farmear en el mundo para obviamente como les dije la constelación de nivel 6 de ayaka la tengo garantizada lo que no tengo garantizado es la de nivel 6 de Schengen porque pues te sabes sale bastante expensive costoso pero voy a intentar sacar lo que sea bueno hace tres para ya tenerla lista para el siguiente por la próxima vez que se venga sacarla de una vez porque la C6 de Schengen es bastante interesante en especial para lo que viene siendo los ataques de ayaka y el personaje como tal de ayaka ¿sabe? así que si o si planeo tenerlo en algún momento oh tarde poco pum 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 damos ya energía vamos a reclamar ahora de vuelta ay esto de los artefactos si que es algo que se toma su tiempito al principio puede que te estreses si eres nuevo jugando genshin pero llega el punto en el que te acostumbras y sigues así lo normal jugando porque es parte del juego y así que los artefactos valiosos cuando los consigas sean valiosos de que vale de que sea super fácil conseguir unos artefactos y al final pues lo que es fácil de conseguir no se aprecia es por eso cuando veo ciertos artefactos como por ejemplo aquí tengo artefactos con ayaka que son muy buenos vamos a ver mira este tiene mucha probabilidad crítica mucho daño crítico ataque este también este también este tengo aquí uno de bono de daño crío que me salió relativamente bueno tiene bastante ataque algo de daño crítico recarga de energía la vida lo que es lo único que veo malo por eso que ando buscando otro pero overall sobre todo muy bueno por cierto me costó literal año de farmeo o dos así que no tampoco se crean que es algo que se consigue en pocos mesesitos no esto se tarda más y farmear por un personaje depende mucho de la suerte la verdad adiós cuantas resina esa me queda creo que me quedan dos vamos a ver si ves me queda un poquito listo ahora vamos a salir no porque quiero ir a crear más resina vamos a ir por acá y básicamente ese es el plan ahorita conseguir estos dos personajes las tres demás constelaciones de Yaka y de Shenge y pues ir farmeando para cuando venga el Kazuha de vuelta ah porque el Kazuha es un personaje de lo más interesante la verdad siempre me ha gustado siempre me ha gustado pero la vez pasada vino justo cuando estaba ahorrando para Yaka y luego no tantos veces que ha estado ha estado ahí en medio de yo ahorrando para Yaka entonces pues como hay a mi personaje favorito sin duda alguna decidí mejor este aguantar y esperar más adelante la verdad vamos a ir a farmear vamos a ir a farmear algunas florecitas de estas porque son de lo más interesantes la verdad vamos a venir para acá Inazuma es una de las naciones del juego que más me gustan también porque básicamente está inspirada en la cultura japonesa si te fijan es como como una isla como Japón entonces bueno un conjunto de islas pero es bastante interesante no 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 solo faltaría uno más que yo creo que estaba por aquí aquí que bien creo que en estas en estas flores específicamente creo que viendo samuráis de esto que veían como dos metros pero igual aunque ella casi es chiquitita relativamente chiquita es chiquita pero poderosa pegarle no 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 eso vamos ahí júntense adios de lujo ahora solo me faltaría dos más que lo puedo hacer aquí en live a ver donde hay aquí está vámonos acá rapidito en un instante y vámonos por acá a ver a Liyue con lo que respecta a Liyue esta está inspirada en la cultura china y pues no está nada malo la verdad pero bueno sin pero está muy buena la verdad lo que es Liyue y Nazuma son de lo más interesante de hecho todas las naciones son buenas la que por así decirlo es la más flojita diría que Monstad no está mal pero en comparación con las otras naciones como que se queda un poquito corta tal vez por lo que estamos acostumbrados a estar en Monstad desde el principio del juego al principio no se quiera puedes ir a Liyue ya lo dije al principio olé vale creo que el siguiente estaba aquí abajo vamos a ver no me puedo transportar si no pierdo tanto tiempo aquí estaba creo que este específicamente se hace que salgan dos guardianes de la ruina que son de estos ya saben de estos robots que son grandes y que tienen misiles o rayos láseres pero vamos a ver si ves son esos que lo sabía bueno para que no me den EG o se deshizo mueto con respecto a las misiones semanales del pase de batalla de las líneas ley 20 ya está hecha solo me faltaría derrotar unos 4 jefecitos y una que otra cosita que lo hace en el lugar en directo ahorita lo último que me falta para este directito que quería hacerles con mi voz más pronunciada por así decirles es terminar de farmear completamente creo que me falta todavía bastante si me queda bastante espacio todavía para artefactos deberían incrementar los dos mil antes cuando cuando el juego estaba en las anteriores versiones solo te podrían permitir tener hasta mil artefactos y eso puede en el momento puede uno decir es bastante sabe pero cuando vas avanzando en el juego y se te acumulan los artefactos te ves que es relativamente poco por eso es que decidieron incrementarlo hace unas cuantas versiones a 1500 cosa que pues no está bien pero todavía hace falta un poquito más a veces sería lo ideal unos 2.500 o 3.000 pero supongo que tendrá sus motivos para no hacerlo así para no dejar que se acumule tanto supongo vamos a ver otra vez acá se da ya como hace la diametrico de ese los actores de boda sinceramente en japonés son son otro nivel otro level espectaculares maestría solo full maestría antes de irnos vamos a hacer lo que viene siendo contenido de la caja misteriosa ya que tengo demasiado artefactos de 5 estrellas que necesitaría quemar ya porque son muy malos creo que ya una más y ya no me queda verdad si uno más vamos todos allá manos a la una adiós bueno con esto sería todo con lo que respecta al farmeo por ahora vamos a dirigirnos a la caja esta de la caja de sacrificios de artefactos para quemar ciertos artefactos y conseguir algunos que sean más útiles así que here we go brato creo que estoy débil si shenge no se porque shenge te herida listo listo ahora vamos allá here we go eso si voy a tomar esto listo y vamos a ver que se cuece ah vamos a hacer sombra verde si y puesto objetos porque no me sirven es decir lo veo interesante no tiene vida no me sirve si se van porque no quiero defensa que cuando los veo doble probabilidad crítica y daño crítico como que me emociona y dijo que se cree a ver vamos a ver que conseguimos algo de forma estrella por favor un maestría daño dentro curioso hace unos años me resultaría raro ver eso daño dentro aquí tiene maestría uno de estos pero este está excelente este está brutal maestría probabilidad y daño crítico vamos vamos a mejorarlo para ver que nos sale creo que era cual era este este era no tengo un año piro cual era wey no lo encuentro ahí esta vamos a fortalecerlo vamos a fortalecerlo y esperemos que nos salga algo interesante vamos a utilizar de estos que haya mejorado y no nos sirve este por ejemplo este nivel 20 no nos sirve no 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 este tampoco creo que es demasiado vamos a ver vamos a ver ahí por favor que vaya ah subió bastante defensa eh cuánto subió a ver creo que subió uno a la puchita subió bastante probabilidad subió uno de daño crítico uno de defensa y 3 de probabilidad no vale nada mal nada mal nada mal hermano me gusta me gusta me gusta primera pieza para casa vamos a seguir buscando tuve suerte esta vez lo cual es curioso vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si tenía dos probablemente no uno este tiene dos pero vamos a dejarlo este porque este tiene este tiene recarga de energía pero no ando buscando eso vamos a ver vamos a ver va a ver por ahora aquí lo dejamos, vamos a ver, la tercera es la vencida, vámonos es que este está bueno, vamos a dejar este listo, vamos a ver última, por favor, algo de maestría maestría, por favor, daño piro, daño piro probabilidad, ole 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 ole, me sirve, me sirve ideal, este es muy bueno, una gorra con probabilidad, daño crítico, recarga de energía maestría, madre mía, que suerte, menos mal que lo decidí hacer, ole, mira otro, pero este no, creo que no supera el anterior que tengo vamos a ver, vamos a ver, un sombrero, que voy a conseguir un sombrero esta es lo más interesante ah, aquí debe estar, ahí está, no no, no no está, güey es este vamos a meterle de un solo, uno de 20 este no sirve, todavía no lo uso ahí está, por favor, todo, menos a vida uuuh, la madre, nada mal, eh, nada mal se fue bastante, de hecho se fue, a ninguno se fue a vida, pero demasiada recarga de energía hmm, not bad, ya más bueno, con canzucha no me interesa, la verdad, lo que viene siendo hacer daño, suelo buffar, la verdad, así que recarga de energía, me viene de madres muy bien, todo un éxito, señoras y señores, la sesión del farmeo de hoy fue un éxito espectacular, la verdad, no había tenido una suerte tan grande como esta en meses y pues, este, no sé, me alegro haber grabado, la verdad, así que muchas gracias por ver este video, muy pronto estaré subiendo videos con lo que respecta a Genshin Impact y muy pronto se vendrá lo que viene siendo las tiradas con Ayaka y Shenheg así que se me jodan chicos, no hagan cosas muy peligrosas y nos veremos en el siguiente video, chao